El hombre de 37 años detenido por la Fiscalía de Medellín fue ubicado con ayuda de una agencia estadounidense y no tuvo otra opción que aceptar cargos. Jayner Eduardo Guerrero Galván, como fue identificado, desde un café de internet creó perfiles falsos para obtener las fotos íntimas de las menores entre 9 y 14 años. La Fiscalía General de la Nación indicó que ante la contundencia de los elementos materiales probatorios expuestos por el ente investigador, Guerrero Galván aceptó su responsabilidad en los delitos de pornografía con menor de 18 años. Actos sexuales con menor de 14 y constreñimiento ilegal. Según la investigación adelantada por el CTI, el hombre actuaba desde un café interne ubicado en Acarí, donde creaba perfiles falsos en los que aparentaba ser otro niño o niña para así obtener su amistad y confianza. Cuando conseguía información personal, le solicitaba imágenes eróticos sexuales que las víctimas enviaban creyendo que eran solo para niñas de su misma edad. Después de obtener las primeras imágenes, el presunto depredador sexual amenazaba a la víctima y las obligaba a enviarles más material pornográfico a cambio de no publicar las imágenes que ya había adquirido con engaños, explicó la Fiscalía mediante un comunicado. Durante la investigación, coordinada por un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, se pudo establecer que entre 2018 y 2019, ocho menores de Medellín entre 9 y 12 años fueron víctimas del hombre capturado. Las acciones del delincuente fueron frenadas con ayuda de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por medio de la Oficina de Inmigración y Aduanas, la Embajada Americana en Colombia y el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, que suministró los reportes con sus respectivas conversaciones y el material pornográfico de otras 42 víctimas en Colombia, México y Argentina. Este trabajo de investigación articulado entre las autoridades colombianas y norteamericanas permitió identificar 13 cuentas de Facebook, por medio de las cuales, mediante engaños, fueron agregados 10.900 perfiles de menores.